Hola a todos, espero estén bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro muy interesante llamado La rebelión de las masas. Su autor es José Ortega y Gasset, publicado en 1929, si mal no me equivoco. Pero antes de empezar, quiero explicar un poco la dinámica que vamos a tener con este libro. Y es que no voy a resumir todo el libro en un solo video, sino que lo voy a analizar, a reseñar por partes, por capítulos, para así poder ahondar un poco más en la lectura de este libro. Y que no simplemente quede al vacío, sino que si hay conceptos que se me olvidó decir en el anterior capítulo, o cosas por el estilo, pueda recuperar o decir esas cosas que se me olvidaron en el siguiente. Y sin nada más que decir, vamos a ello. Y bueno, pues empecemos con el primer capítulo, que el capítulo se titula de la siguiente forma, El hecho de las aglomeraciones. Y así como bien lo dice el título, José Ortega y Gasset principalmente acaba resaltando que hay un hecho que para bien o para mal es el más importante de la vida pública presente. Recordemos que su época presente a la hora de publicar este libro era por 1929 o por esos tiempos, así que tengámoslo en cuenta a la hora de hacer nuestras aseveraciones. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Seguidamente, José Ortega y Gasset escribe que las masas por definición no pueden ni deben dirigir el curso de su propia existencia. Esto quiere decir que Europa sufre una de las mayores crisis que le ha tocado padecer. Esta crisis es llamada la rebelión de las masas. Voy a enfatizar algo y es que este libro está centrado principalmente en Europa, pero no por menos. Vamos a menospreciarlo por ser dedicado especialmente para el continente europeo si no aprender algo de este libro, dado que nada puede salir mal y no podemos perder nada. Así que la rebelión que José Ortega y Gasset hace referencia es la rebelión de las masas. Aquí ya vamos notando algunos puntos que José Ortega y Gasset, digamos, quiere enfatizar y está como coloreándolos o dibujando los bocetos principales que ya nos pone un concepto interesante. Nos dice que las masas, por definición, no pueden dirigir su propia existencia y no pueden reventar la sociedad. Pero anteriormente nos dice que las masas están tomando un advenimiento al poderío social. Entonces ahí nos está diciendo que algo malo está por venir en este primer párrafo del libro. Una pequeña nota de José Ortega y Gasset que nos dice que no demos a las palabras rebelión y masas, así como poderío social y todo eso, un uso exclusivamente político. Ya que como él explica, la vida pública no es solo política, sino es a la par y aún antes cultural, moral, económica y religiosa. Así que la política simplemente es un subconjunto del conjunto. Así que tengamos esto en cuenta. En este capítulo número uno, llamado El hecho de las aglomeraciones, José Ortega y Gasset busca acercarse a este fenómeno histórico en base a una experiencia visual primeramente. Como él lo ve en ese tiempo, en 1929, José Ortega y Gasset dice que las ciudades están llenas, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros y al final del párrafo dice lo que antes no solía ser problema empieza a hacerlo casi de continuo, que el problema es encontrar sitio. O sea, José Ortega y Gasset estaba viendo como los lugares donde antes no había tanta gente, ahora estaban repletos de gente y que el problema principal en ese tiempo ahora, o sea en su presente, era ahora encontrar el sitio. Posteriormente José Ortega y Gasset se pregunta y como que se autocontesta diciendo, bueno, que estén llenos todas estas localidades, es lo ideal, ¿no? Para eso están, para que se ocupen. José Ortega y Gasset no debate con eso, sino que lo que debate es de sorprenderse y extrañarse, dado que antes no estaban llenas y ahora están llenos todos esos lugares que anteriormente no estaban llenos. que la aglomeración, el llenos no era antes frecuente. ¿Por qué lo es ahora? Y algunos de ustedes se pueden pensar, bueno, es porque hay mayor gente, hay mayor natalidad, tal vez por eso las personas estén buscando otros lugares o se estén acortando los espacios. Lo interesante es que aquí hace 15 años había una guerra, o sea, las personas literalmente no habían cambiado tanto su número, como lo dice José Ortega y Gasset, voy a leer un poco para dejarlo un poco más claro, los componentes de esas muchedumbres no han surgido de la nada, aproximadamente el mismo número de personas existía hace 15 años. O sea, las personas, el número de personas que podría haber aumentado no fue determinante para que las masas empezaran a aglomerarse y ocupar ciertos lugares que antes no estaban llenos. Por lo cual, en nuestro cerebro tengamos la idea de que las personas seguían manteniéndose en un número que no subía ni bajaba tanto, sino en una media. Como lo dice José Ortega y Gasset, los individuos preexistían. Esto quiere decir que los individuos ya estaban. Estaban repartidos por el mundo en pequeños grupos o solitarios y llevaban una vida distante, como lo dice aquí, o disociada. Cada quien en su lado, viviendo su vida, en su aldea, en otros lugares o en el mismo barrio de la gran ciudad. Pero dice José Ortega y Gasset que ahora de pronto aparecen. Y un hecho interesante es que no precisamente en los malos lugares, sino en aquellos lugares que estaban reservados a las minorías. O sea, esto quiere decir que no simplemente aparecen muchedumbres en cualquier lugar, sino en aquellos lugares en donde las muchedumbres antes no estaban. Lugares refinados, lugares como refinados de la cultura humana, restaurantes, teatros, cosas que solamente una minoría de personas, entre comillas, podría realizar en esos tiempos. Algo muy interesante de este libro también seguidamente es que la muchedumbre de pronto se ha hecho visible, según lo relata José Ortega y Gasset. Se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad, como antes lo mencionaba. Antes dice que no, que pasaba inadvertida, que ocupaba los lugares más bajos de la sociedad, el fondo del escenario principal, pero que ahora no, que ahora son los protagonistas y ya no hay protagonistas, según José Ortega y Gasset, solo hay coro, solo hay un todos. Ahora, José Ortega y Gasset empieza a ahondar sobre el concepto de muchedumbre. Ya sé que tal vez ustedes muchos escuchen la palabra muchedumbre y piensan en personas, digamos, personas de clase obrera, obreros. No, aquí nos dice que el concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Pongámoslo así, dice, la sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores, minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados, o sea, las minorías son aquellos que tienen cualidades distintas a las otras. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas, o sea, que no tiene cualidades como las minorías. No se entienda, pues, por masa solo principalmente las masas obreras, sino que José Ortega se las llama que las masas es el hombre medio en cualidades y de este modo se convierte en lo que era meramente cantidad. O sea, la muchedumbre en una determinación cualitativa es cualidad común, o sea, cualidad que comparten todos. Es el hombre en cuanto no se diferencia de los otros hombres, sino que se repite en sí un tipo genérico, o sea, cualitativamente y cuantitativamente, porque es común en muchos sentidos. O sea, las minorías son aquellos que tienen cualidades específicas y especialmente cualificados. Las masas son aquellas que no tienen esas cualidades y son como todos, como un hombre que no se diferencia de las masas. Así que cuando escuchen el concepto de muchedumbre, no piensen tanto en obreros, en personas pobres, trabajando, en aquellos que no tienen oportunidades o que no son privilegiados, sino busquen lo más por el lado de la cualidad. Seguidamente, José Ortega S. explica que es evidente que las muchedumbres se consigan en aquellos lugares donde esté una coincidencia de deseos implícita, coincidencia de deseos, ideas, por más selectivo que ese grupo desee ser. Por lo tanto, un grupo necesita muchos integrantes con sus mismas intenciones. Y esto es cierto, pero hay una especial diferencia, ya que en los grupos que se caracterizan por no ser muchedumbre, solamente está la única coincidencia en no coincidir, dado que su principal deseo o su principal ideal de una persona que no pertenece a una muchedumbre por sí sola se excluye de la gran mayoría, o sea, su deseo la excluye de la gran mayoría. Y su única coincidencia con aquellas personas que no son muchedumbre es su coincidencia en no coincidir. Y su coincidencia es cuando ya se ha singularizado, o sea, cuando ya su deseo individual ha superado al deseo de las masas. En rigor, aquí también, José Ortiz de Asset define a la masa como hecho psicológico, sin necesidad de esperar que aparezcan los individuos en la aglomeración. O sea, esto quiere decir que delante de una persona podemos saber si es masa o no, porque según él dice que masa es aquel que no se valora a sí mismo. Es un conformista, no se siente mal por ser como todo el mundo, no se angustia al saber si es idéntico que los demás. Es aquella persona que no tiene unas ideas distintas a las de la mayoría, sino que sus ideas son tan compartidas que no le viene mal, ni tampoco mal ni bien, ser como los demás. Siguiendo con las definiciones, José Ortiz de Asset dice que la división de la sociedad de masas no es por lo tanto una división en clases sociales como se estará pensando, o sea, cuando lo digo masas y minorías, ustedes están pensando, digamos, clase alta, clase media y clase baja. Aquí nos dice que no, que esto puede coincidir con la jerarquización, pero que no siempre es así. O sea, puede haber masas y minorías en clase alta, masas y minorías en clase media y masas y minorías en clase baja. O sea, lo que se refiere José Ortiz de Asset cuando se dice de la masa y la minoría se refiere principalmente a tipos de hombres. O sea, entiéndase hombres en sentido universal de la palabra y que no excluye a las mujeres. ¿Sí me explico? Bueno, José Ortiz de Asset explica el tipo de hombre. La masa y las minorías existen en todas las clases sociales, la única diferencia es el tipo de hombres. Dado que los tipos de hombres que no son masas, según José Ortiz de Asset, son aquellos que, como según él relata, que es indudable que la división más radical que cabe hacer de la humanidad estando clases de criaturas, las que se exigen mucho y acumulan sobre sí dificultades y deberes y las que no se exigen nada especial, sino que para ellas vivir es ser en cada instante lo que ellas son sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que van a la deriva. O sea, José Ortiz de Asset aquí hace la total aclaración y la total división de que no simplemente se reduce a clases sociales, sino que se reduce a tipos de hombres. Aquí hay una pequeña cosa que tal vez sí diferencia que las hombres masa de cierta clase. Por ejemplo, nos dice, claro está que en las clases superiores, cuando llegan a ser hombres que no son muchedumbre y mientras lo fueron de verdad, hay más verosimilitud de hallar hombres que adoptan el gran vehículo, mientras que las inferiores están normalmente constituidas por individuos sin calidad, pero en rigor dentro de cada clase social hay masa y minoría auténtica. Siguiendo con la argumentación de José Ortiz de Asset, nos dice que ciertas funciones, ciertos placeres de origen artístico y lujoso, así como algunos asuntos del gobierno o asuntos públicos eran realizados por personas altamente calificadas o por personas altamente cualificadas para realizar ciertos asuntos y la masa sabía que no podía y no quería intervenir en eso. Inclusive aquí voy a leer un poco de lo que escribía José Ortiz de Asset que dice, la masa no pretendía intervenir en ellas, se daba cuenta que si quería intervenir tendría congruentemente que adquirir esos dotes especiales y dejar de ser masa. Conocía su papel en una saludable dinámica social. Esto es lo que está argumentando José Ortiz de Asset, donde nos dice que el hombre masa o la persona masa se sabía que no tenía ciertos atributos para poder realizar algún cargo importante de lo que ahora está plasmando aquí José Ortiz de Asset. Inclusive José Ortiz de Asset, haciendo otro ejemplo, dice que los locales y ciertas cosas de las ciudades no estaban preparadas para albergar a tanta gente dado su espacio realmente reducido y que ahora el espacio, faltaba mucho espacio para poder albergar a más gente. Esto quiere decir que antes por lo menos había un conocimiento del hombre masa, se sabía que no era especial o por lo menos que no tenía cierta capacidad para realizar ciertos asuntos. Ya para finalizar el primer capítulo, José Ortiz de Asset nos dice que todo esto o todo esto lleva a que las masas se quieren anticipar o poner en el primer plano de la sociedad, en el poderío social, en el plano social, en todo esto, ocupar y usar los utensilios que antes estaban adscritos para los pocos, para las minorías. Esto es lo que nos dice José Ortiz de Asset. Ahora también acá nos dice, un poco después, que José Ortiz de Asset reconoce que hoy hay mejores condiciones y medios para que las personas puedan ejercer todas esas cosas de las que estamos hablando, de ocupar ciertos lugares que antes no se ocupaban. Por ejemplo, José Ortiz de Asset dice que ciertos espacios, inclusive su estructura estaba diseñada para pocas personas y que ahora no tenía espacio y tenía que remodelarse. Todo esto José Ortiz de Asset también se lo atribuye en estas pequeñas líneas que voy a leer, que dice, Nadie, creo yo, deplorará que la gente goce hoy en mayor medida y número que antes, ya que tienen para ello el apetito y los medios. O sea, José Ortiz de Asset reconoce que tal vez las condiciones materiales estaban un poco mejor dadas o mejor utilizadas para esas personas que puedan acceder a todas esas cosas. A lo que José Ortiz de Asset dice que no es que lo malo de la decisión tomada por las masas no es eso, sino que no se puede manifestar solamente en el orden de los placeres, sino que es una manera general del tiempo. José Ortiz de Asset dice que, voy a leerlo textualmente para que la idea quede un poco más clara, que anticipando lo que luego veremos, creo que las innovaciones políticas de los más recientes años no significan otra cosa que el imperio político de las masas. La vieja democracia vivía templada por una abundante dosis de liberalismo y de entusiasmo por la ley. Al servir a estos principios, el individuo se obligaba a sostener en sí mismo una disciplina difícil al amparo del principio liberal y de la norma jurídica, y podían actuar y vivir con las minorías. Lo interesante aquí es que José Ortiz de Asset le atribuyan a cierta importancia especial al viejo liberalismo, a la vieja democracia, como lo llama él, donde todos adquirían una disciplina más difícil y por lo tanto un cumplimiento mejor de la ley, donde existía una convivencia sana entre las masas y las minorías, donde antes no se veía con tan malos ojos como se vería en el presente de José Ortiz de Asset y tal vez en nuestro presente. Ahora, ese viejo liberalismo hacía que existiera ese sincretismo, esa cosa donde hasta las masas entendían que tal vez las personas de las minorías con sus defectos y todo lo que ellos tuvieran entendían de una forma más compleja o mejor ciertos tópicos que ellos no podían entender. O sea, las masas podían razonar que con todos los defectos de las minorías tal vez ellas entendieran algo porque están tan ensimismados en esos temas y tan metidos en esas aseveraciones que tal vez ellos tuvieran mejores consideraciones que ellas. A lo que José Ortiz de Asset dice que es todo lo contrario a lo que ocurre en su momento o lo que acontece en el momento en que él vivía, donde dice que la masa ahora cree que la masa tiene el derecho de imponer y dar vigor a sus tópicos de café. Y él sigue escribiendo, donde nos dice Yo dudo que haya habido otras épocas de la historia en que la muchedumbre llegase a gobernar tan directamente como en nuestro tiempo. Por eso hablo de hiperdemocracia. Este concepto de hiperdemocracia es muy interesante porque se está refiriendo a que la hiperdemocracia significa una democracia donde todos podemos tener una mayor participación en cuestiones políticas y de toda ídolo a que se refiere a que tenga que ver con la sociedad. Esta palabra de hiperdemocracia suena bien pero José Ortiz de Asset la está haciendo notar como algo no tan bueno. O sea, José Ortiz de Asset está diciendo que las masas ahora ya no confían tanto en las minorías o que no es que no confían sino que ahora van tan con buenos ojos que todo está cambiando que ahora la forma de gobernar o la forma que se viene para gobernar es sobre las masas. Una frase importante que leí y que voy a volver a leer es esta que me parece muy interesante que dice Lo característico del momento es que el alma vulgar sabiéndose vulgar tiene el de nuevo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiera. Y finalizando José Ortiz de Asset escribe La masa arrolla todo lo diferente todo lo egregio todo lo individual calificado y selecto quien no sea como todo el mundo quien no piense como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado y claro está que ese todo el mundo no es todo el mundo todo el mundo era normalmente la unidad compleja de masas y minorías discrepantes ahora todo el mundo es solo masa o sea, la masa pretende eliminar todo aquello que no es como la masa todo aquello que es individual todo aquello que es diferente todo aquello que tal vez no cumple con ciertos cánones que la masa pone o sea, que tal vez y ese todo el mundo como dice la frase no es todo el mundo porque ya no existe el individualismo que antes existía de las minorías o aquellas minorías que antes tal vez se llevaban tan bien con las masas o que no es que se llevaban tan bien podían convivir ahora la masa lo que propone es que todo sea masa que todo sea uno que todo sea una persona que nada sea distinto que todo ese que ese distinto se borre es una teoría y un capítulo primero muy interesante y creo que este libro va a ofrecer más y antes que nada quisiera decir que tal vez me equivoqué en apreciar si estas cosas que estoy desconsiderando o que no estoy considerando bien me lo hagan saber tal vez me equivoqué en ciertas aseveraciones que dije pero según yo esto es lo que entendí del primer capítulo y es un capítulo muy interesante y espero que el segundo sea igual y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video